...y pelar de la noche, en el rincón rojo, oriundo de Loma de Zamora, la Loma, Ariel Ramírez, con 67 kilos, 6, 7, en el rincón azul, me enorgullece enfrentar a mi padre, Omar Victoriano Alegre, oriundo de Carlos Espegatini, con 62 kilos, 7 de 2, esta pelea es el 3 round, el 3 round, segundo, hasta afuera, primer round, tiempo, oiundo de Carlos Espegatini, con 62, esta pelea es la pelea, y con 64, esta pelea es la pelea, ¡Bien! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Papito! ¡Papito! ¡Tanguera! 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 ¡Papito! Ganador por Nocao Mario Ramírez ¡Aplausos!